Hey, tú que me estás viendo, tengo un vídeo guapísimo para el día de hoy gracias a Sprinter y Adidas. Te dejo en la descripción las redes de Sprinter y su página web para que cotillees las botas que voy a probar yo, que son... Impresionante, impresionante. ¿Qué pasa, monstruos? Estamos aquí una vez más en el Canillas para hacer unos retos de fútbol. Y hoy estoy con Papi y Gaby, cojo, y con Víctor, que vais a tener sus canales en la descripción. Y hoy tengo una cosita diferente, porque mira, tengo estas tres botas del nuevo pack Exhibit de Adidas. Ya tienes 40.000 seguidores más. Impresionante. Empezamos por estas. Las Nemesis. Diseño de locos, a ti te gustan, Víctor, 50.000 likes y te compro 20. Estas son las copas. Estas son las de parejo. Estas son las de los cracks, tío. Estas son las de las leyendas, las que tienen toque, las que tienen calidad, las que tienen técnicas, no como Spursito. Buenísima. Y estas son las Predator, unas de mis favoritas. Estas que tienen, Gaby, dime lo que tienen, que tienen. No te voy a decir nada, te lo voy a enseñar. Las tengo yo. La cosa de los retos es que yo voy a hacerlos una vez con cada zapatilla y luego me tendréis que decir también vosotros cómo me habéis visto, con cuál. O sea, con cuál me veis mejor. También hay que decir que cada bota, yo que soy un poco enfermo de estas cosas, cada bota tiene un lema, ¿vale? Por ejemplo, las nueve sí son agilidad, las Predator son técnicas, las otras son control. Entonces, lo que hará tú es probar con cada una a ver con cuál se siente más cómodo. Increíble. Los retos van a ser penaltis, faltas y centros en las que vamos a tener que controlar el balón y pegarle. Y el que meta más goles, pues, ha ganado. Hola, mamá, ¿qué tal? Hazme unos macarrones para comer, por favor, y del segundo quiero unos filetes rusos que me gustan a mí mucho, con quesito que me gusta a mí, ¿vale? Venga, hasta luego, ¿eh? Venga, adiós. Mientras hacen skills inhumanas, os explico. Vamos a tirar seis tiros desde fuera del área. Y, pues, el que meta más ha ganado. Quiero que me digan ellos que saben al fútbol, yo no sé, yo soy malísimo, pero que ellos dos me digan con cuál me ven mejor. ¿Te imaginas que dicen con ninguna? Pues sería lo normal. Sí, es que tú tienes el ego, buh. Sería lo normal. Ahora mismo Vitu, o sea, tiene un ego subidísimo y Vitu nos mira desde aquí. O sea, cuando Vitu me ve, dice, hola, ¿qué tal? Tiro yo, me quito el sufrimiento. Gaby ya está haciendo la de, uy, no, qué malito estoy. No, no, es que voy a meter un golaje de loco. A ver, me lo pongo de fondo de pantalla en GIF. Bueno, iba bien, la verdad. Venga, anda, ya está, ya está, ya está. Te lo han quedado por muy poco, ¿eh? Venga, venga, la boquita ahí. Gracias, Valentino Rossi. Un abrazo. Un abrazo, Mar Marquez. Con el hombrito, te la para. Como podéis ver, precisión máxima. Ojo que me la juego. Te voy a tirar tres con la derecha y tres con el izquierdo, ¿no? Buah, puto flipado. Mi ego está aquí también. Puto flipado. Es que sí que nos mira desde arriba, ¿eh? De momento mamando. De... Nada, nada, mamando. Nada, nada, nada. Nada, 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 nada. ¿Qué quiere? Dos podemos a uno. Te juro que pensaba que iba afuera. Te juro que pensaba que iba afuera. Está fácil debatir, ¿eh? No, 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 no. ¿Qué quiere? Ya, ya, ya. Ok, madre. Ya potencia Esta va a ir a potencia El siguiente reto que nos toca Son penaltis Me voy a cambiar de botas He metido 3 de los 6 tiros de fuera del área con estas Muy cómodo Voy a ponerme ahora A ver Yo no voy a hacer penaltis porque lo que yo hago es un pase a la red O sea es calidad Es amor al fútbol Es una oda Con que autoridad moral me llamas a mi Bueno es que estaba atladísimo que le iba a tirar ahí Si la verdad es que creo que mi padre que está en su casa Ahora mismo ha dicho vale va a la izquierda Como te los adivina eh Víctor eh Te ha adivinado todos en realidad Uno más uno más cuatro Cuatro panales Bueno la mitad vale guay guay Es que te tiras antes de que tire Bien 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 Arriesgando vamos Ya no asegura eh Podéis analizar el puto chicharro que me ha metido este tío ¿Quién lo llama? ¿Quién lo llama a este men? ¿Quién es? Yo flipo Yo tampoco me lo esperaba eh Hostia es que a la vez la verdad ya ha entrado así Voy a mi puta casa Pobladita Digo va afuera Sí, sí Máquina Voy con las copas ¿Dónde la quieres? ¿Dónde la quieres? Bueno yo lo voy a decir ¿Dónde la quieres? ¿Sí? ¿Tú no sabes? No Lo toco ¡Madre! Ahí me lo ha dicho Era ahí, era ahí Era ahí Ahí va bien pegada Ahí va bien pegada Ahí va bien pegada Pero bueno No puede ser ¡Ojo! No me quiero quedar yo Sin chutar con las copas De fuera del área Porque la merece Bueno pues la verdad es que no tiene que haber chutar Venga un saludo Has alquilado Has alquilado para tirado Y por una hora Tampoco te motives eh Me ha salido caro el cabrón No te ve 2.000 euros Una hora de gavilán tú Bueno, bueno, bueno ¿Cómo está el castillo? Bueno, bueno, bueno ¿Estaba entre Neymar o papi Gavi tío? Lo que pasa es que el carisma acaba ganando Claro, claro Gavi salía un poco más caro Pero era más rentable Esa es Claro, claro Me iba a dar más visitas La movida estaba en que yo a lo mejor Me puedo quedar un poco dormido Pero A ver como hacer un centro Y Centro, controlas y la pegas Pero sin que o sea en plan Bueno si quieres pegarle volea También molaría Bueno como te tenga Definición Máximo dos toques contando el del tiro Pero sin que bote O sea en plan Sin control no puedo botar Un bote máximo Puedes parar cuando quieras de grabar Lo digo para que el vídeo no dure Puedes trencarlas Pan Claro Puedes no No Puedes Más kia Bueno, pues hasta aquí los retiros Creo que he ganado yo Pero yo creo que solo por la primera ronda Yo he hecho una primera ronda Buenísima y he hecho Si estás relajado Sí, sí Bueno, ¿con qué botas creéis que lo he hecho mejor o me habéis visto mejor? Nemesis Las primeras, ¿no? Vale, yo también iba a decir esas Nunca había probado unas y son las más cómodas Son las que lleva Messi, ¿eh? Hombre, esos sí que son los buenos Está Messi Y luego ya estoy yo No hay más ¿Quién más? No sé, yo Y pongo a Messi pues Si me apuras, si me apuras No, es broma Lo has intentado pero no hay nadie No se te ocurría Oh, 10.000 likes, tío ¿10.000? 10.000 está bien Muy redondito Muy redondito ¿Te gusta? Es el 10 de Messi que lleva a las némesis como yo Messi y yo Pues Messi, pues Vítu, los mejores jugadores de fútbol base Pues no Bueno, tenéis sus canales en la descripción Pasaos por los que van a hacer retos chulitos Y nos vemos Y ahora mismo Esto es Men Men Jay Baidin Yo soy, puedo ser Drake, como has dicho Drake de Cuatro Caminos ¿Y? Y Braithiago Braithiago baby Lo Illuminati Lo de nosotros es un secreto que nadie se entere Baby yo siempre me vengo contigo Y ¡Gracias!